Rafael Concepción presenta Sábado 17 de mayo, 8 de la noche En el Robetrip Hotel de Newark, New Jersey Yo no muero en mi cama, el show Con todos sus personajes Los verdaderos reyes del humor Raymond y Miguel Que ahí sale un caldero bueno, este El merengue típico del amarillo Pero Raquel, Raquel nega Y el más pegado del momento El rey supremo, Luis Valga Yo no muero en mi casa, men Humor, bachata, típico y cama Sábado 17 de mayo Un espectáculo que era historia Con Luis Vargas, el prodigio Y los reyes del humor, Raymond y Miguel En la mezcla, DJ Tony T, DJ Fuego Y en la animación, Jiménez Publicidad Sábado 17, sábado 17 de mayo En el Robetrip Hotel Yo no muero en mi cama, el show Los tickets ya están a la venta En boletos express.com O llamando al 973-280-0516 Y 973-900-5120 Y todo será en el Robetrip Hotel El 50 per place De Newark, New Jersey Un evento más De Rafael Concepción Presenta.com